Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos De cada día, antes que nada, recordaros que ya tenemos canal de Telegram Haciendo clic en este botoncito O en la descripción al finalizar el vídeo Podéis encontrarle también Es muy importante que nos sigáis por ahí también Porque de esta manera seréis los primeros en enteraros Gracias a vuestro dispositivo móvil Cada vez que subamos algún chollo, oferta, promoción o muestra gratis El cual os resultará muy útil en el caso de que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo Promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar De este fantástico ofertón Que nos llega de la mano de Amazon Y de la marca Medisana Y es que tenemos este fantástico Set de manicura, pedicura eléctrico 7 accesorios, 2 niveles de velocidad Para el cuidado de las uñas de hombres y mujeres Con un 50% de descuento Pero es una oferta que solo va a durar durante el día de hoy En la descripción del vídeo Como siempre vas a tener un enlace Si haces clic a ese enlace Te va a llevar hasta aquí al margen izquierdo Como siempre diferentes fotografías del producto Aquí tenemos el resto de características y especificaciones Y aquí podemos ver que es un producto Que está siendo muy bien valorado Y muy comprado Por lo tanto se compra mucho Y gusta mucho Y como veis lo tenemos por tan solo 19,99 Un 50% de descuento Solo durante el día de hoy Así que aprovechar para adquirirlo Si estabais pensando y buscando uno ¿Cómo podemos comprarle a este precio? Muy sencillo En la descripción del vídeo tenéis un enlace Si hacéis clic a ese enlace Os lleva hasta aquí Tenéis que darle donde pone comprar ya Introducir vuestra dirección de correo electrónico Contaseña Dirección de envío Datos de pago Y listo A los pocos días Los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio Es un producto que vale menos de 29€ Por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío ¿Cómo podemos evitar que nos cobren gastos de envío? Muy sencillo Siendo Amazon Prime Por ello en la descripción del vídeo Os dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime Y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student Donde os explico como conseguir 30 y 90 días gratis De Amazon Prime Para que durante este mes de enero Te olvides de los gastos de envío de Amazon Y te centres en lo importante En aprovechar Las mejores ofertas y chollos De Amazon Nada más que añadir Simplemente si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí Como siempre En nada Con nuevos chollos y ofertas Adiós 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 Adiós